Voy a cantar en el corrido para hablarles de un amigo Sincero a Cartacabal en la laguna nacido Michoacano cien por ciento de valor y decidido Tránsito es un mero nombre, salta hasta su apelativo Él no le teme a la muerte porque para eso ha nacido Por donde quiera lo miran, vistiendo con sus amigos Ya le achacan varias muertes que no pueden comprobar En Houston, Texas se encuentra si lo quieren agarrar Tengan cuidado cabrones, la muerte van a encontrar Carga una cuarenta y cinco, también un cuerno de chivo De huevos está sobrado, ya lo con todo el amigo Y que se piden aquellos que le mataron sus primos Alfredo y su hermano Erick, también su hermano José Todos hijos de Lupito y son callazos también Que por donde quiera que andan, bien se saben defender Él es muy enamorado, le encantan mucho las viejas Y por ahí de vez en cuando no ven cambiar de pareja Y en carreras de caballos se la rifa en las apuestas En las peleas de gallos también le gusta apostar Y un suspirito pa'l sueño, ese nunca ha de faltar Todos le dicen el cuervo a Tancito Salazar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!